Música Señores, aquí seguimos en su programa Música ¿Tú entiendes que te quedaría todavía cuatro años más como regidor para terminar de aportar para el desarrollo y el crecimiento del municipio? ¿O ostentaría otra posición electiva? Bueno, como siempre he tratado de ser una persona coherente Nosotros hemos estado dando pasos firmes con la intención de dilucidar si el trabajo que hemos hecho hasta hoy La población lo ha valorado lo suficiente como para poder dar un segundo paso ¿Me explico? Todo el trabajo que hemos venido haciendo tan pronto fuimos fragmentados Que no lo hemos mantenido como si estuviésemos en campaña La población eso lo sabe Es con una intención firme de que la población pueda percibir que a través nuestro existe la posibilidad de mejoras Y que esas mismas posibilidades pudieran despertar el interés en los municipios De que pudiéramos representarlo en la Cámara, en el Congreso Claro que si estamos en ese tenor, hemos estado haciendo algunas evaluaciones Pero no quiere decir que estamos obsesionados con eso Porque si algo tenemos es que somos objetivos Si en el camino nos damos cuenta que todavía Oscar debe continuar cuatro años más en la función en la que he estado desempeñando Pues con el mismo amor lo volveremos a hacer Pero si en su defecto encontramos que una mayoría significativa Entiende que Oscar reúne las cualidades para representarlos en el Congreso Pues tú puedes estar seguro que después de Dios Vamos a batallar para ser uno de los nueve diputados que represente Santo Domingo Norte en el Congreso Bueno, lo dijo Emil Granluje, Señor Y eso es como bendito Como cuando una gente dice algo bendito Mira, yo me identifico mucho Y te conozco de tantos años Y siempre he sabido que la coherencia ha sido Tu pulmón, tu realidad Tu convicción Tu esencia como ser humano Y sé que si Dios pone todo Como tú dices tu lema El tiempo de Dios es perfecto Si Dios entiende que el 24 tú seras un diputado Así será Si entiende que vuelve como regidor Así será Yo realmente como municipio de ese municipio me identifico mucho con tu candidatura Así que si es para diputado, su amiga está aquí Nos fuimos Pero te voy a hacer una preguntita ahora Adelante ¿Cómo está el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte? ¿Apoyarías un candidato? No, esa te la hice en el live Pero te la voy a hacer aquí en vivo ¿Apoyarías un candidato o candidata generacional? ¿Y cómo está el partido como partido? El PRM en Santo Domingo Norte Porque vimos una visita del presidente que tuvimos como programa Y vimos algunas debilidades En la entrada del presidente, los huaricanos fue funesto Y en Sabana Perdida había un poquito de ruido Porque habían dos líderes Que lamentablemente cada líder tiene su Su grupito Su grupito Pero vimos debilidades para un municipio que tiene ministros Directores Y grandes Muchos regidores Y grandes personalidades Que le Con nombramientos de data Y vimos a debilidad Cuéntanos un poquito sobre eso Bueno, yo pudiera decirte sin temor a equivocarme Y creo que no es la primera vez Que lo he dicho Pues sería quizá la continuidad Y vuelvo y reitero mi coherencia Cada vez que hago uso de la palabra Nuestro partido en Santo Domingo Norte Quizás como en muchas otras partes Está atravesando Diríamos un pequeño letargo Por las inconformidades Porque las bases Con su justo derecho Entienden que no han sido tomados en cuenta Como se le esperaba que fueran tomados Y eso es un derecho que nadie se lo puede cortar Después que tú haces un trabajo Tesonero Que pusiste tu vida en medio de una pandemia Que te arriesgaste Después de tantos años fuera del poder Ver que tu partido llega Y que ya estamos casi dos años Y tú no tienes ni siquiera un empleo Eso automáticamente pues Tiene que crear un ambiente De inconformidad Eso no lo podemos esconder Ahora bien Que me Me llena un poquito de satisfacción Y a la vez Ahora con algunas decisiones Que se han tomado Te puedo confesar Que tengo un poquito de temor Es el hecho de que A pesar de todo eso Vi una diligencia Abulta Joven Mujer Entusiasmada Por participar en un proceso Está en uno de sus mejores momentos A pesar de las circunstancias Siempre aprovecho la oportunidad Cuando voy a los medios Para pedirle a los ministros A los directores Que entiendan Que El talón de Aquiles De cada uno de ellos No importa la posición que estén No importa si nunca fueron a Santo Domingo o Norte Pero ese puesto que ellos tengan hoy Es el fruto del trabajo De la base del parque Así mismo Que le den un poco más de respuesta Sobre todo en la parte social Todo no es empleo Sí, exacto Todo no es empleo Eso te voy a decir Que no todo es empleo Hay muchos dirigentes Que quisieran sentirse Con el poder por lo menos De que le digan Que en su sector Él pudo canalizar Que a una persona Le resolvió Le reparó su vivienda Mira, yo conozco organizaciones Que me han llamado Con el tema del plan social Ay, ay, ay Yo puedo decir Que el plan social Se ve a Santo Domingo o Norte Por milagros Y ha sido Ha sido muy constante Y ha sido Una de las pocas Intendentes De la provincia de Santo Domingo Que ha Si ha mantenido En la entrega Pero hay en otros lugares Por lo menos En Pantoja Paloarejo En Santo Domingo Oeste Que hemos tenido El contacto Y nos dicen Nosotros depositamos Las cartas Y no No tenemos respuesta Realmente Esos Esas direcciones Sociales Sí Que son las que mantienen Viva Un gobierno Está muy débil Mira Yo quiero reforzar Esa parte Que tú acabas De mencionar Y es lo siguiente Nosotros tenemos Que aprender A vernos En el espejo Del otro El PLD Duró 20 años 16 consecutivos En el gobierno Y parte del éxito Del PLD Precisamente Fue la parte social El PLD Hizo mucho énfasis En dar respuestas Sociales Y tú llevas una tarta Y no te preguntaron Y no tenían Tantas cosas Para despachar Sabemos que estamos En un tiempo De austeridad De que estamos Atravesando una pandemia Todo eso lo entendemos Sabemos que ahora Hay una ley De compra y contrataciones Más rígida Sabemos que se le está En un seguimiento Pero aún así Si existiera la voluntad Se pudieran hacer Muchas cosas Y te pongo un ejemplo Santo Domingo Oeste Y te lo digo con Con conocimiento de causa Porque lo vivo Tenemos un ministerio De deportes Y quiero hacerle un llamado De corazón Al ministro de deportes Que vaya en auxilio De Santo Domingo Oeste Que la juventud De Santo Domingo Oeste Está desnuda En cuanto al apoyo En la parte deportiva Si no es un regidor Como yo Como alguno De los colegas Que va y le dona Un tablero Una cancha Una bola de baloncés Una bola de sobol No lo consiguen Entonces si tenemos Un ministerio ahí Yo sé que está haciendo Un buen trabajo Con los atletas De alto rendimiento Excelente Pero de donde salen Los atletas De alto rendimiento De los sectores De los sectores De los barrios Entonces vamos a empoderar A esos líderes deportivos Que tenemos allá Y en el país completo Y vamos a darle ese respaldo Para que la juventud Pueda tener opciones Mientras tanto Estamos huérfanos Y yo quisiera De corazón Que el ministro de deportes Que ya le hemos llevado Dos o tres comunicaciones Solicitándole A través del bloque Y algunas juntas De vecinos Que no han solicitado Que le acompañemos A solicitar ayudas Que tome a Santo Domingo No te encuentre En cuanto a la era deportiva Por favor Ministro Duquesa Ya se me había olvidado Otra vez El tema de Duquesa Brevemente Porque El tiempo es breve Bueno mira Con Duquesa Yo lo que puedo decirte Lo siguiente Duquesa es una bomba de tiempo Duquesa es una mina de oro Aunque se utiliza Aunque se utiliza la basura Pero es una mina de oro Duquesa es un vertedero A cielo abierto Que ha venido afectando Todas las comunidades cercanas Y que está creciendo Creciendo como es Acagua Los Cazaves El mismo sector La Duquesa La Gina Manta San Juan La Villa Señores Y yo tengo una propuesta Para Duquesa De que mientras No podamos sacar El vertedero de ahí Se le dé un mejor uso Un mejor tratamiento A los residuos Que es un compromiso Que tenemos con el municipio Pero que además Además podamos Emanar Evacuar Una ordenanza Una resolución Que Le exija A quienes administran El vertedero A todas esas industrias Que están ahí Que ya que afectan Tanto esas poblaciones Y van a afectar Durante tantos años Sean resarcidos Esos pobladores Que le puedan dar servicios Como fumigación De manera constante Servicio de agua Que le contribuyan A algún hospital Donde la gente pueda ¿Verdad? Susanarse Tratarse Claro que sí Que contribuyan En el deporte O sea que tanto dinero Que se produce En ese entorno Claro que sí Las poblaciones Que son afectadas De manera directa Que le den su porcentaje Porque ellos son los sufridos Y ese mal Que ha causado Duquesa Es irreversible Entonces lo menos Que se puede hacer Es que Todo ese dinero Que se produce ahí Una partida de él Un 2 Un 3% Es significativo Cual sea Que se le dé Que las comunidades Que son afectadas Puedan tener Algún tipo de beneficio Algo breve Y el alcalde actual Ha hecho una buena gestión Yo te puedo decir Que el alcalde actual Todavía le faltan Muchas cositas Por hacer Para considerar Que es una gestión Del todo buena Tiene sus debilidades Tiene su fortaleza El tema De recolección De basura Es su carta De presentación Las entradas Al municipio No, no están limpias La ha cambiado Se ve un municipio Distinto No porque te lo diga yo Te lo dice cualquier Tenemos que ser objetivos No, claro Pero sí entendemos Que debe Agilizar un poquito Más Lo que es la parte De las obras En los sectores Debe ir más En auxilio De los sectores En la ejecución Del presupuesto En cuanto ahora Se refiere Vamos a tirar un bombazo Y es verdad Que se va para el PLM ¡Ay! Señores Ya llegamos A la etapa final De nuestro programa Darles las gracias A todo el público De este tiempo A través de la plataforma De Neutral FM También a nuestro live Aquí, bueno Te manda saludos Marino Gómez Esta heroína Te manda Gina Te manda muchos saludos Y eso es importante De que tenemos El público Y nuestros municipios Muy actualizados En nuestras redes sociales Así debe ser Que dé seguimiento A sus autoridades Pero antes de irme No me puedo ir Señores Como cada lunes Y miércoles Angeli Quesada Viste de Sureli Fashion 2323 Sureli Fashion Pueden ubicar En la calle Marcos de Rosario Número 204 En Santo Domingo Este Sureli Fashion La pueden ubicar También en las plataformas Digitales En todas sus redes sociales Tienda virtual Y tienda física Así que si quiere Verse bella y regia Como cada lunes Y miércoles Como yo Pueden ubicar A Gina Marte En Sureli Fashion Señores Nos vemos el próximo lunes Gracias Por sintonizarnos Aquí a través De Neutral FM Gracias a ustedes Juan Nos vemos el lunes Y Wendy Gracias por venir Hermanos míos Que esta entrevista Tiene tres Bueno La tupamos como cuatro veces Como cuatro veces Pero recuerda Que el tiempo de Dios Perfecto Exactamente Así que nos vemos El próximo lunes Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo Cinen La tupamos como cuatro veces god Y Y Y Y Y Y